Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael. Él quiere que sepas que escucha tus oraciones y también que está presente. Viene un gran nuevo comienzo para ti. Un nuevo comienzo es nuevas expectativas, nueva vida. También un nueva prosperidad que está creciendo despacio pero seguro. Vas a salir del encierre físico y también mental. Te vas a sentir más liberado y vas a tener mucho éxito. Prepárate para recibir estas bendiciones. El Arcángel quiere que sepas que hay una situación donde puede ser que te sientas cómodo o estés acostumbrado pero tienes que dejar atrás. Cambios vienen y tienes que ser decisivo. Algunos de ustedes están recibiendo consejo o consejería. También van a salir de un karma para tener una vida diferente. Un gran nuevo comienzo emocional donde se están dando su lugar. Donde están dejando morir lo que era el viejo tú y transformándote a lo que va a ser tu nueva vida. También está dejando atrás lo que no te sirve. Esto puede ser un empleo donde no te pagan bien o donde no estás satisfecho. También yo veo que viene amor, un amor real y honesto a tu vida. Si tenías una persona que estaba alejada, esta persona se va a acercar o va a haber una reunión o reconciliación y solidificación de la familia. También si estás a distancia de tu familia va a haber una reunión muy hermosa. También prepárate para salir de cargas, para dejarlas atrás y también para tener algo firme. Vas a salir del nerviosismo y también vas a poder olvidar personas que te hacen daño. Vas a dejarla detrás y no vas a dejar que estas personas te manipulen. Tú vas a dejar muchas penas detrás. Como dije anteriormente, viene la firmeza y tú vas a dejar morir la parte que no te servía de ti mismo. Es como si eres una nueva persona. El arcángel dice que aceptes los regalos divinos que vienen hacia ti. Viene un dinero inesperado también y también un mensaje que te va a abrir puertas. Esto puede ser un empleo que estás esperando nuevo o una respuesta a alguien que te va a sacar de algún tipo de apuro. El arcángel dice que este mensaje te va a hacer sentir liberado y la promesa que te hacen o lo que te van a dar va a ser algo firme. Viene por medio de una notificación. También prepárate para que una persona tóxica o que te haya hecho daño vuelva a tu vida. Alguien que te ha engañado varias veces. Trata de alejarte de esa persona porque puede evitar su energía que tú tengas un nuevo comienzo. Así es que no, realmente no le prestes atención a lo que esta persona dice o lo que esta persona quiere hacer contigo. También el arcángel quiere que tú le prestes atención a tus sueños porque él está tratando de comunicarse contigo. También distánciate de situaciones malsanas. Y hay muchas cosas que te hacen sentir mal. Trata de admitirlas para que el arcángel pueda disolverlas de tu vida. A veces hay que darle puertas abiertas a los ángeles para que interactúen con uno, como el libre albedrío. Ellos lo respetan. Dile que entre a tu vida y que la cambie. Dile que aceptas las bondades del universo y también que estás abierto a la prosperidad.